Óscar Alarcón, quien es el candidato de Morena a la Diputación Local del Distrito 1, dijo que legislará para que haya una ley de austeridad, tal como se hizo a nivel federal, con el objetivo de que ese ahorro se regrese en apoyos para adultos mayores, madres y padres solteros, estudiantes y personas discapacitadas. El abanderado de Morena dijo que la economía de la mayoría de la sociedad neolaredense es muy baja, pues de acuerdo con estudios de organismos como la ONU Habitat, el 31.8% de la población neolaredense percibe menos de dos veces el salario mínimo diario. Agregó que el objeto es establecer medidas de ahorro en el gasto público que acaben con los lujos que ostentan los altos funcionarios y sus familias a costa del erario público, pues muchos de ellos hacen gastos onerosos en viajes, viáticos, compra de vehículos lujosos e innecesarios, blindaje de los mismos, renta de oficinas, boletos de avión de primera clase y seguros médicos, entre muchos otros. Óscar Larcón afirmó que es urgente acabar con esos lujos, con el nepotismo y con la corrupción.